El próximo lunes, casi 290 mil alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas en la entidad iniciarán el ciclo escolar 2010-2011, informó el secretario de Educación en Quintana Roo, Eduardo Patrona Sueta. Son más de 1.500 escuelas de educación básica en el estado, tanto de escuelas públicas como privadas, que van a iniciar las clases el lunes. Son más de 280 mil alumnos, casi 290 mil alumnos que reinician las clases. Estimó que el crecimiento de la matrícula escolar a ese nivel oscila entre 3 y 3.5%, por lo que se invirtieron más de 80 millones de pesos para construir 114 aulas, trabajos que llevan 90% de avance. Comentó que el municipio de Benito Juárez será el único en que se utilicen tres aulas móviles durante poco más de un mes. Estamos garantizando ofrecer el servicio en tres aulas móviles en esa zona. Los otros grupos, los otros nueve grupos, los estaremos atendiendo en escuelas que están cerca, que tienen libre el turno vespertino donde hay aulas, y los estaremos atendiendo durante el mes de septiembre. Explicó que estas aulas se construirán en Prado Norte, obra que se programó apenas hace dos meses, por ello la dilación en su edificación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, Patricia Vázquez.